La cocina de mercado está asomando la cabeza de nuevo. Basada en la disponibilidad de materia prima, históricamente estaba marcada por la temporada y el producto de proximidad. La globalización, la uniformización de los gustos, la disponibilidad en todas partes de productos anteriormente considerados exóticos, el buji, las modas... Muchos son los motivos por los que los restaurantes de cocina tradicional han perdido terreno. Uno de los más relevantes, aunque sea un contrasentido, es el precio. Parece mentira que sea más económico el pescado de Vietnam que el de aquí, pero es así. Esta nueva oleada de restaurantes de productos son apuestas más gastronómicas, puntos de cocción más afinados, técnicas de elaboración modernas, salas cuidadas, son todo detalles importantes. Albocafí dan Noguera podría ser un ejemplo paradigmático. En la entrada tienes expuestos los pescados del día, una carta que varía permanentemente y sugerencias en función de lo que han encontrado en lonja y mercado. Con algo que agradezco mucho, te cantan los fuera de carta con los precios y te dan tiempo para pensártelo. Empezamos con un pulpo a la plancha, lo compran entero y lo cuecen al vapor, una vez descongelado dejando algo de textura. Reservan los tentáculos y con el resto hacen salpicón, marcas para el arroz u otras elaboraciones. Cuando llega el pedido, lo pasan por la sartén con un poco de aceite, marcando todos sus lados. Después lo trocean y lo acaban de calentar en el horno. Sobre el plato extienden un hummus espeso elaborado con la receta tradicional. Añaden el pulpo, unas chips de boniato que han cortado en láminas muy finas y frito, un aceite de pimentón dulce de la vera y acaban con unas chips también elaboradas allí mismo, estas de yuca. Finalmente decoran con unos germinados de perejil. El gazpacho es muy original. Primero cortan en cubos un pepino que han encurtido con agua, vinagre y azúcar y lo colocan en la base del plato. Añaden un tomate cortado en gajos. Panko tostado, ya sabéis este pan rallado al estilo japonés. Y una quenelle de helado de tomate, elaborado con aceite de oliva por Sandro Desi. El gazpacho en sí lo preparan con pepino, pimiento, ajo, vinagre blanco de chardonnay, aceite de oliva y sal. Y lo sirven ya en la mesa. A Ana le apetecía el gazpacho, así que aunque no es un plato para compartir, lo pedimos igualmente. Una vez más el menú no fue muy equilibrado, pero como siempre se trata de mostrar platos que sean representativos de la carta. De hecho, el pulpo es un plato que normalmente se comparte. Como os podéis imaginar, al final nos intercambiamos los platos, así que comimos un poco de todo. La cocción del pulpo es en su punto, con textura, terso y sabroso. El hummus es potente, con protagonismo absoluto para el garbanzo. El gazpacho muy refrescante. La acidez del pepino le da fuerza y con estos calores lo disfrutamos mucho. De segundo nos pedimos un arroz sucarrat y un pescado al horno. Sirven arroces de forma individual. Ahora el pescado era una ración para dos. Aún así, para enseñaros más cosas, nos dimos el capricho. Desde que publico estos vídeos sobre restaurantes, muchos reclaman recetas. Es comprensible, llevaba 10 años subiendo una a la semana. La verdad es que ahora mismo hay centenares de canales de cocina en YouTube y me parece muy difícil aportar algo original. Sin embargo, nadie está haciendo este tipo de vídeos y lo que muchos os olvidan es que incluyen recetas, técnicas, trucos y muchas ideas interesantes que se pueden aplicar en casa. El pescado al horno, por ejemplo, me parece espectacular y se podría elaborar en casa fácilmente. El plato varía en función de lo que han encontrado en la lonja, dentón, lubina o en esta ocasión dorada. Para su preparación cortan patata y cebolla bien finas y colocan sobre una bandeja de horno alta con un poco de sal. Añaden también un tomate maduro. Salan bien el pescado y lo colocan encima. Cubren bien de aceite y meten en el horno. Cuando la dorada está al punto, retiran y reservan. También retiran una parte del aceite y vuelven a meter en el horno para que la guarnición quede en su punto. En ese momento, retiran todo el aceite y reincorporan la dorada para que coja algo de calor. El arroz sucarral lo elaboran con cigalas o gambas, en función de la disponibilidad. En una cazuela alta ponen un chorro de aceite y marcan las gambas y los tirabeques. Retiran y reservan. Añaden el arroz y dejan acarar. Y después un sofrito de cebolla, que no ha llegado a coger color y han aromatizado con azafrán y un chorrito de vino blanco. Remueven bien y cubren con un fumet. Lo elaboran con gambas y bresa, sin dejar que llegue a coger color. Cubren bien de agua y cuecen sobre una hora. Después dejan toda una noche infusionar y escurren antes de devolverlo al fuego para los arroces. Cuando lleva unos minutos al fuego, acaban en el horno. Para el socarrat, devuelven al fuego y reincorporan las gambas y los tirabeques cortados en tiras. El emplatado en la mesa es todo un espectáculo. Además de una oportunidad para resolver dudas o preguntar alguna curiosidad. Apartan las gambas y mezclan bien el arroz, para combinar las diferentes texturas, con granos tiernos y los crujientes del socarrat. Un buen plato de arroz coronado con las gambas y los tirabeques. El servicio de la dorada es toda una lección de anatomía. Retiran la piel y las espinas y te sirven los lomos limpios junto a la guarnición. El arroz exclusivamente de gambas es de un sabor limpio, de grano suelto, para combinar con las gambas y ganar intensidad. La verdad es que es un tipo de arroz que a mí se me hace excesivamente dulce. Pinchando patata, cebolla, un poco de tomate y una buena porción de pescado, el bocado es sabrosísimo. Una patata crujiente, una cebolla dulce, el tomate con un punto ácido y todo el conjunto con el sabor de la dorada. Es tremendo. El restaurante forma parte de Kaalanuri. Recordaréis la visita al Chiroi, que también es del grupo. El nombre es un homenaje a Jordi Nuguera, compañero de vida y profesión de Nuri. Era lo que aquí llamamos un bocafí. La traducción literal sería boca fina. Un gourmet, vamos. De ahí lo de bocafí de Nuguera. Nos animamos con un par de postres. El culán de chocolate es más bien un miquit, que elaboran con mantequilla, azúcar, huevo, harina y chocolate guanaja 70%. Lo preparan al horno durante 8 minutos. Y para el servicio lo calientan en el microondas. Añaden unos puntos de mermelada, unos frutos del bosque, un streusel y acaban con un sorbete de frambuesa. El milhojas de tiramisú lo preparan con una base de bizcocho yoconda fino y de almendra, que mojan con un almíbar de café, azúcar y amaretto. Ponen en la base del plato y añaden una crema de yemas, azúcar y mascarpone. Cubren con pasta filo caramelizada, añaden un streusel de café, avellana, harina de arroz y cacao, montan otra capa y acaban con un helado de café y cacao en polvo. Ambos muy ricos, cabría esperar más postres ligados a la temporada, tienen uno, la sopa de sandía con ciruelas y sorbete de melocotón. Pero la gente es golosa y los clásicos siempre funcionan mejor. Guillem Céspedes, jefe de cocina, David Noguera de segundo y Dani de la Cruz en el cuarto frío estuvieron muy atentos. La cocina abre ininterrumpidamente, así que se puede comer tarde, alargar la sobremesa y darte después un buen paseo por la playa, que está a unos metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!